La obra inaugurada en el barrio de Aponte se llevó a cabo con una inversión de casi 43.400 euros con el objetivo de que las instalaciones, más de 1.000 metros cuadrados, permitan la práctica de deportes como fútbol y baloncesto, al contar con porterías de 3x2 y tableros y canastas. El césped es de última generación para aumentar la seguridad. También se han incorporado elementos antibandálicos para su conservación. El objetivo del departamento, liderado por Jorge Pumar, es habilitar una decena de pistas de similares características en toda la ciudad para así fomentar la práctica del deporte al aire libre, especialmente entre los más pequeños. Estamos inaugurando el segundo parque multijuegos de la ciudad de Urense, un plan desarrollado desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Urense, donde prometimos hace un mes realizar 10 actuaciones de este tipo en toda la ciudad de Urense. La primera la pudimos inaugurar hace una semana en la zona de Barrocanes, hoy estamos en el puente, para la semana estaremos en otro barrio de la ciudad de Urense, con un objetivo muy claro, que los niños puedan disfrutar del ocio y del tiempo libre y el deporte en estas canchas, y al mismo tiempo que también los padres y las familias puedan conciliar de esta manera mucho mejor su vida laboral y familiar.